En las sombras acecha la aterradora leyenda del Muki de Sokabaya. En las noches de luna llena, este ser malévolo sale de su escondite en las profundidades de Sokabaya, Arequipa. Se dice que su apariencia es grotesca y su risa inquietante, capaz de helar la sangre. Cuentan los lugareños que el Muki acecha a los desprevenidos viajeros que se aventuran por los senderos solitarios. Sus víctimas quedan atrapadas en un estado de terror paralizante y nunca vuelven a ser vistas. La leyenda advierte que aquellos que se cruzan con el Muki quedan bajo su malévolo hechizo, condenados a vagar sin rumbo y sumidos en una eterna pesadilla. ¿Te atreverías a desafiar al Muki de Sokabaya? ¿Podrás escapar de su siniestra presencia? Prepárate para una experiencia de suspenso y terror que te sumergirá en el oscuro corazón de la leyenda. Pero ten cuidado. Pues el Muki acecha en las sombras, esperando a su próxima víctima.